Aumentos de precios desmedidos, servicio interrumpido, quema de artefactos, cortes sin aviso. Esos son algunos de los planteos que usuarios de EDET llevaron hoy a las puertas de esa empresa. La manifestación, organizada por Fodecus, forma parte de un plan de protesta que se mantiene desde el año pasado. El reclamo que es ya casi normal, todo el año 2022, muchísimas protestas por facturación elevada, por daños que se ocasionan por cortes no programados y la empresa no lo reconoce, por facturación está bien confusa, así que por baja tensión y por gente que ha sufrido hasta 24 horas, un poco más sin servicio y no le han compensado nada. Así que en una palabra, digamos, estamos protestando porque los usuarios no están conformes con el servicio que se les presta y mucho menos con el costo de ese servicio. A pesar de que ahora, por las luchas de nosotros, el valor del kilovat hasta diciembre del año pasado costaba 18 pesos casi, hoy por lo menos bajó a 3 pesos y bajó casi a 15, digamos, producto de estos tipos de luchas. Roberto Marrupe es un vecino del barrio Seoc. Contó que un corte imprevisto de luz le quemó varios artefactos en su casa y que llevó ese reclamo a Edet. Sin embargo, en la empresa se desentendieron del tema, según su versión. Una pantalla de televisor, un aire acondicionado y una heladera con tantos cortes imprevistos que hacen, las bajas de tensiones, y bueno, ahora me mandan una nota que ellos no se hacen cargo, y se tienen que hacer cargo porque es la falta de inversión que ellos tienen en su servicio y a la gente se les queman las cosas como a mí. Y toda esta gente creo que viene en apoyo al señor José García, que desinteresadamente nos ayuda en tantos reclamos que hace la gente, como les decía recién. Y bueno, yo también me sumo porque soy un jubilado que cobra 35 mil pesos. La manifestación de los usuarios también incluía reclamos a GASNOR, en cuyas puertas también se presentaron. Susana García, vecina de Villa Luján, es una de las afectadas. En diciembre pasado le llegó una boleta de 102 mil pesos, una suma que no cree justificada y que no puede pagar de una sola vez. El día 26 del 12 me llega esta factura de 102 mil pesos, si bien es cierto, yo vengo pagando en los últimos periodos, y esta es una cuenta que jamás me dieron la refinanciación. En algún momento, junto con el señor José García, pudimos hablar con la gente de GASNOR y me hicieron hacer un anticipo de pago de lo que me cobran acá arriba, 36 mil pesos, casi 30 mil pesos que se le pagó al GAS, y después me dicen que esos son los intereses. Para mí, como usuaria, esto es una usura. ¿Cómo hago yo para pagar 102 mil pesos? Yo he venido hasta acá, yo tengo ganas de pagar, tengo voluntad de pago, pero para mí esto es un robo. ¿Cuáles son las opciones que le dan? Ninguna, hasta ahora ninguna.